¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fun. Bueno, pues sabéis que hay un tipo que se llama Erling Haaland y que a estas horas está concentrado con su selección noruega en España, en Marbella concretamente, y lógicamente pues está, mientras prepara el encuentro que disputará en Gibraltar, lógicamente atendiendo a medios de comunicación, respondiendo preguntas, etcétera, etcétera. Bueno, ha hecho una declaración que a mucha gente le ha disgustado mucho, puesto que enfría de alguna manera el interés que puedan tener Real Madrid o Barcelona, por el puesto que se ha referido a su contrato, a su futuro, a un posible fichaje por Real Madrid o Barcelona, y lógicamente no lo ha hecho en los términos que todo el mundo esperaba. Erling Haaland ha dicho que todavía tiene tres años de contrato y que no va a perder la cabeza con eso, y que no se fija en eso, y que no se preocupa, y que no le preocupa, y que todo sigue igual, y básicamente que le da igual. Bueno, dejadme que os diga una cosa. Yo, como digo, después de más de dos años dedicándome a esto de la información del fútbol, del Real Madrid, y toda mi vida prácticamente viendo fútbol, y tema de fichajes, y viviendo la época de los galácticos, y cómo funciona el tema del mercado de fichajes, lógicamente lo único que os puedo decir es que esto es algo que yo me espero. O sea, a nadie en su sano juicio se le ocurre en mitad de temporada, jugándote, ni más ni menos que los puestos de Champions, decir que te vas a marchar, o dar a entender que te vas a marchar a otro equipo. Eso no se lo perdonaría absolutamente nadie. Pero es más, es que hasta incluso los aficionados de Real Madrid, o incluso del Barça, deberían aplaudir con las orejas por el hecho de que sea un tipo que, mientras está en un club, está dedicado mentalmente a ese club 100%, y 100% concentrado y comprometido con el compromiso de ese club, sea cual sea el cometido, sea cual sea el objetivo, sea cual sea, pues, la idea que tienen para terminar la temporada. Así que, yo personalmente no me preocuparía, ni lo más mínimo, no creo sinceramente, que Erling Haaland, o su intención de fichar volver a Madrid, vaya a ser desvelada pronto, ni siquiera por él mismo, y desde luego yo no estaba esperando nada en esa dirección. Podría esperarlo de Rayola, ¿vale? Podría esperarlo de su agente. Pero del propio Erling Haaland, ¿qué queréis que os diga? ¿Que va a decir que sí, que va a venir al Real Madrid, que le den mierda al Borussia Dortmund en mitad de la temporada? Por supuesto que no. Hay que ser un poco inteligente, claro que no lo va a decir. Así que tranquilos todos, que para mí la cosa no cambia, y si efectivamente, desde los mentideros, desde los subterfugios del fútbol, se dice que Haaland quiere venir al Real Madrid, es porque quizá, quizá sí que tenga intención de venir al equipo blanco. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis, y por supuesto, suscribíos a mi canal, Dr. J, Futuramfan.